Poesía, un concierto, una exposición y talleres forman parte de los festejos del 31 aniversario de la estación radiofónica Yucatán 92.9 FM. Fue fundada en 1990, un 24 de octubre, y pues bueno, vamos a tener una serie de actividades a partir de este sábado. Este sábado vamos a tener poesía de sillón acá en nuestro jardín. Y bueno, entre las actividades que vamos a tener, también vamos a tener un concierto en el estacionamiento. Muchos no me dejarán mentir que aquí el estacionamiento era una gran pista de baile hace muchos años cuando se hacía el fiestón tropical. Ahorita estamos retomando estas actividades en un espacio abierto, con la nueva normalidad, y vamos a tener el concierto de Alejandra de Garay. La cita es este sábado a las 19 horas, y los accesos se pueden obtener por medio de las redes sociales de la estación. 10 de la mañana con 43 minutos. Le invito a escuchar la programación a las 11 de la mañana. En punto tenemos el programa Palabras que Vuelan, luego tenemos las capacidades y la discapacidad, que le invito a que lo escuche usted. Los festejos se extenderán hasta noviembre. En noviembre alargamos nuestra celebración y vamos a tener experiencia caminantes aquí en los terrenos de Yucatán FM. Vamos a tener también un taller de collage, estos son por la mañana, a las 10 de la mañana a los dos. Julio Marín invitó al público a sintonizar la estación en el 92.9 FM, porque cuenta con una imagen renovada. Con música para todos, contenidos para todos, noticias, deportes, espectáculos, bueno, lo mejor de la cultura musical de nuestro estado. Y pues bueno, acá están las voces icónicas que todos conocen, a don Mario Chacón, a Beatriz Arceo, bueno, y a sus locutores favoritos que seguramente les acompañan en el día a día. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Estamos en A la Carta, las 10 con 44 minutos. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.